Soy Ignacio Cardona, profesor de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar. Venimos a Bocautana como primer paso para llegar a Ceguera, donde un grupo de 26 estudiantes de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a trabajar con ellos para diseñar la casa del niño Piaroa. Cuéntanos, ¿cuántos días tienen pensado estar acá? Vamos a pernoctar hoy en Bocautana. Mañana, en la mañana salimos a Ceguera. Y la idea es estar todo el día en Ceguera, volver a dormir en Ceguera, y luego pasar la mañana del segundo día allá. Cada estudiante tiene varios temas de levantamiento. Vamos a visitar los conucos, las viviendas, el campamento turístico, la relación con el río, para trabajar el tema de la casa del niño Piaroa. Y después regresamos a Ayacucho a diseñar. ¿Cómo están las energías? Tranquilos, chéverísimos. Bueno, gracias. Gracias, Vale.